¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un pinche saludo para que se den las tres y vean cómo anda de pinche pro el Bacteria con sus amistades. El otro día andaba echándome unas caguamas por ahí en una calle y que de pronto que me topo con este güey dije a la madre güey es el pinche Jungerwisho. Y que sí carnales, pero bueno, no me crean nada si quieren escúchenlo de propia voz. Evidentemente, evidentemente no tiene su cuenta normal porque pues obviamente todo mundo lo va a acosar. Entonces me dijo no hay pedo pinche Bacteria y yo voy. Claro. Entonces, bueno, todo el mundo conoce al Jungerwisho, pero menos el pinche Jolly Killer. Entonces lo que vamos a hacer ese güey es dejar de mandarlo a que viva en el pinche África o no sé en el polo norte que no conoce a Jungerwisho. ¿Qué chingados te pasa, cabrón? Es como no conocer a los Beatles, güey. O sea, es el mismo pinche desmadre, cabrón. No, 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 no. Es una pinche ofensa, cabrón. Pero, ¿saben qué, güey? Déjenme, creo que la defequé tantitito. A ver, nada más voy a checar rapidísimo un desmadre porque siempre, siempre me super pasa que a la hora que ando haciendo todo este desmadre, no tengo las cosas como deben de ser, pero en este momento la acabo de corregir. Entonces, ahora sí. Carnales, como les platicaba, tenemos una pinche super sorpresa aquí en este desmadre. Y, pues, bueno, a ver, vamos a guardar silencio para que salude a toda la banda este carnal. Y, pues, bueno, a ver, yo me cierro la pinche boca y háblale con huevos, cabrón, porque ya ves que luego no se oye. ¿Ya? Cámara. Ese día la peda, la verdad estuvo bastante cabrona porque, pues, terminó muy desagradable el asunto este, güey. Ella me quería agarrar a besos y, Bacteria, aunque tengas a 100 culeros, te amo y eres todo para mí. Y se puso medio incómodo el asunto, pero ya después de cuatro caguamas le perdimos el asco a este, güey. Y, pues, ya todo fue felicidad, cabrones. Entonces, recuerden que estamos aquí en un pinche viernes con la fucking banda. Lo único que tienes que hacer, dices, güey, no mames, güey, ¿cuánto tengo que pagar para salir en tu pinche canal, Bacteria? Y lo único que tienen que hacer es llegar y meterse dos caguamas, güey, ya saben. Me la envían por estafeta, güey, para que llegue en corto. Ya andan con metralladoras, ya andan con ligeras, güey. ¿Quién anda? ¿Quién anda con ligeras, ya? Díganme, díganme. No, 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 está bien, güey. Vamos a terminar, vamos bien, vamos chido. Nada más que alguien le mande un mensaje. ¿Quién es? ¿Quién es? El Seika. Que alguien le diga al Seika. Seika, por el amor de Dios, Seika. Que alguien le invite y que le diga que no sea nena. Por el amor de nuestros pinches pistolas. Ok, ya está, ya lo maté. Ya lo bajé, que lo he bajado. Carnales, le quiero mandar un saludo a todos los carnales que se encuentran aquí en el viernes con la banda. Miren nada más qué bonito, qué bonito matan estos cabrilleros. Este güey, el que lo mató fui yo, el de ahí atrás. Yo lo estuve espaldeando y lo maté. Pero bueno, ahí se revienta este güey. Bonito, chulada. Un saludo para el nuclear. Un saludo para el chava, que es chabahuicho. Es así entre como que de incógnito, cabrones. También un saludo al Bracing Hell, que nos está prestando la conexión que sus papás amablemente pagan para que el bacteria haga sus chingaderas. También le quiero mandar un saludo al Assassin, al Yoli Rancher, que dice que su logotipo es un... Ah, ya puso otro de sinsajo. Eres una nena, güey. Pero bueno, también un saludo al Dinosaurio, que anda por aquí, carnal. Y también un saludo para Saika91, que andaba con una ligera y que para que lo reporten todos los cabrones, por andar de pinche nena. Arráncate con otro, arráncate con otro en corto, venga, sumadre, vámonos. Un saludo para Johnny Sims, güey, que sé que nos está viendo, güey. Y inspiran mi voz para echarse a Sasha Gray, güey. Ahí están los saludos, pero háblenle como si tuvieran con qué cabrones, porque luego no se oye. Arráncate con otra, güey, lo que tú quieras, cabrón. El Yoli Killer, después de casi tres años de estar jugando el Black Ops 2, por fin es Prestigio 1. Y no es porque no llegara al Prestigio, es que no sabía cómo prestigiarse el güey. He llevado como un mes así y no se podía prestigiar el cabrón. Entonces, carnales, pues seguimos aquí en otro Contra Todos con la banda. Ahí ya no sé qué se están haciendo, se escucha un chacoaleo bastante feo. Y pues bueno, a ver, ahora vamos a... Ya, creo que por ahí ya terminaron de hacer la chamba de día hoy. Y es el Bracing Hell, creo. Al dinosaurio hasta hambre le dio, güey, de estar escuchando. Ahí está, uno, uno, dos. Ah, por cierto, les quiero comentar porque yo sí lo hago, aunque luego me digan, ay, no, pinche bacteria fresa, que la chingada. Que se pasen a dar una vuelta al canal de DinoTren, DinoGamerMex. Ahí danse una vuelta con este cabrón. La neta, la neta, la neta, es la nena de nenas, pero aún así me cae re bien el güey. Entonces, ay, parece que se echaron una escapada. Recuerden que es nuestra cocinera en la serie Hardcore Pinche Motherfucker Extremo que tenemos aquí en el canal. Entonces llevo una pinche muerte, qué pedo. Güey, pero no le... Ahí está, en plena pinche... El otro día, de hecho, que estábamos también con el pinche de Yuger Chava, reventándonos unas kawasaki's en plena calle, pues de pronto que nos llega la tira y que nos querían agandallar, que es que porque estábamos bebiendo en vía pública y en boxers. O sea, güey, de no mames. Güey, ¿quién no puede pinchar en boxers, güey? Pues quién, chingados, nada más el bacteria y el Yuger Chava, qué pedo, güey. ¿Qué les pasa? ¿Qué más quieren? Entonces, carnales, recuerden también que se pasen a hacer una escapada al canal del... Ah, este güey, se me olvidó su nombre. Déjenme acuerdo de cómo se llama este cabrón. ¡Pérense! Sí, chavos, eso está mal, no vayan a hacer eso de andar tomando en la calle y en ropa interior porque los van a meter a la cárcel y les va a salir más cara la multa que la peda, güey. Se los van a llevar y para que, güey, no hagan eso. Eso está mal, eso nada más lo puede hacer el bacteria y el Yuger Chava, que ustedes ya saben, papi. Sí, porque si no, luego sus papás van a andar diciendo bacteria, no mames, güey. El pinche bacteria no, no, no. Sí, nosotros porque tenemos pinche licencia, les van a decir, no mames, ¿por qué les es caso al bacteria de andar encuerado tomando en la calle y que no sé qué? Para eso lo ves y no. No, señores, no. Yo les doy buenos consejos que... Que, pues, que hagan... Que hagan su tarea y ya tú sabes, papi. Y pues, bueno. Pónganse en contacto a través de Facebook, ya saben, ya saben, ya saben. Ya saben, güey, a las dos de la tarde, güey, ya vamos en la madrugada también, güey. En la madrugada a mí no... A mí en la madrugada no me gustan porque casi no hay gente. A mí me gusta que pasen y me vean. ¿Qué ves, güey? ¿Qué pedo? Sí, güey. Es que de chiquito no me abrazaban, entonces necesito... Necesito la atención de alguien, güey. Ah. Ah, esa muerte, no sé ni cómo la hice. Ah. Bueno, creo que esta ha sido de las peores, peores partidas que he tenido en mi sacrosanta vida. Pero es que son... Pero como pinches... No, no, no. Yo creo que no hay nada peor que esta, güey. Necesitan ver esta, necesitan ver esta. Ay, muérete. Te creo, güey. Te creo. Ah. La gaso, la gaso, la gaso. Este, güey. Eso es más sincero. Ya ves que mi puntería está bien. Bien padre, güey. Mato mucho. Sí, ya vi. Ay, bot. Ay, no. Toma. Puros pinches. Ay, botón. A huevo. A huevo. Puros pinches bots aquí. Bots asesinos. Bots asesinos. Muéranse. Ay, güey. No soy el último. No soy el último. Ánimo. Ay, güey. No soy el último. No fui el último. No fui el último. Ya con eso, carnales. Pues recuerden, carnales, es que estamos en un viernes con la pinche fucking banda. Todos estos madafakas que se la pasan jugando. Han de estar todos pinches gordos como el Bacteria. Por ahí en la página de Facebook les dejó una fotografía mía. Así, gordito. Y vean qué bonito estuvo eso. El Nuclear. Recuérdenme de este güey para no volverlo a invitar a las partidas porque nada más nos humilla. Al Yuger Shaba también. Mandarle un besito en su cauliflower porque va a ser la última vez que va a estar aquí también. Porque también nada más vienen y nos humillan. Un saludo a todos los carnales que se unieron este viernes con la banda. Recuerden que todos los viernes en punto de las nueve de la noche, tiempo del centro de México. Vamos a estar contorriendo con todos ustedes. Y, carnales, es tiempo de que manden un pinche fucking saludo a toda su familia. Y que sus papás vean cómo pinche pierden el tiempo con esta consola, cabrón. Mande saludos. Pues por aquí hay que alguien te preste una chingado. Ay, este. Por eso los dejan, cabrones. A ver, vamos a ver el emblema que hizo mi honor. Otra vez está el de sin sajo, pinche Yoli Killer. ¿Qué pedo contigo? Está otro. Nah, güey. Aquí me sale el pinche sin sajo, güey. ¿Cuál lag, güey? Tú y tus nenadas, cabrón. Un chibar de niño raro. Ya, güey. Con eso, con eso de sin sajo, casi, casi te sientes, este, Yoli, este, Everdeen. Algo así, güey. Dale, carnales. Los dejo. Recuerden, carnales, pórtense bien. Si se portan mal, me invitan. Esto fue el Bacteria Mex. Y nos vemos en la próxima. Así es que nos toca. Mufasa. Y si ya saben, la peda, la peda. Ah, recuerden la peda con el Yuger Chava. Recuerden la peda. Bye, gong. Si quieren, ni se peda, güey. De 2M a 2PM. Ok. Eso también va a salir grabado. Buta la Miura 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 Miura